Se intensifica el programa del control contra el dengue. Se realiza durante todo el año. El programa consta del control de arvario, que eso se hace diariamente, se saca muestra en 10 lugares que tenemos por localidad para ver el crecimiento y el mosquito adulto, si tenemos aedes principalmente, que es el vector de la enfermedad. El municipio cuenta con 4 máquinas que se llaman tornado de ultra bajo volumen, que son las micro gotas. Después tenemos las motomochilas, mochilas manuales y lo que vieron en la nota, que es la máquina de humo que le dicen, que es la pool foc. Bien, eso se hace en los espacios públicos o en el área verde. Lo que sigue es hacerlo durante, por cuadrículas, se recorre un barrio, se barre esa zona, principalmente entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El mosquito aedes es un mosquito domiciliario, en cualquier recipiente, hasta en una planta que junte agua. Entonces, la recomendación es siempre tratar de que no haya lugares donde se quede el agua estancada para que el mosquito se críe. Con el tema de las piletas, que es otra de las preguntas que siempre hacen, las piletas mientras estén cloradas y filtradas, no hay ningún problema. Me parece correctísimo para prever el dengue, por sobre todo. Escuché que hasta altos funcionarios de otros países están con dengue. Es decir que me parece muy útil que la gente tome conciencia. Yo creo que se nota que San Isidro tiene los cuidados necesarios para esto y, bueno, estoy muy de acuerdo y tengo en cuenta todas las prevenciones que tengo que tener. Nos han instruido un montón los folletos que nos dieron. Yo justamente vine ayer con mi familia acá. Había gente repartiendo y la verdad que le hice unas preguntas y me salieron a explicar muy bien. Me gustó muchísimo, así que me saqué dudas.